El ranchero por el uno, el nuevo treinta, treinta por el cinco, el ranchero... Veterinaria AVE de Irapato, Guanajuato, como siempre en los mejores eventos y presente hoy en este día, veterinaria AVE de Irapato, todo lo mejor para sus caballos. El nuevo treinta, treinta, lo monta Leo Flaquito Vidaña. Leo Flaquito Vidaña. El ranchero por el uno, el nuevo treinta, treinta por el cinco. ¡Aquí, señor! ¡Aquí, señor! ¡Aquí, señor! ¡Aquí, señor! ¡Aquí, señor! ¡Aquí, señor! Las tres preguntas corretas van a ser acabando un vero, cara en la rica. Acá tenemos en pantalla al ranchero, señores. este hermoso cantar muy muy lindo absolutamente el rey el ranchero señores por ahí les voy a comentar les voy a decir la primera pregunta 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 bienvenidos a las personas que se fueron en dirección de la primera presentación de Arras para presentarse por favor quien ganó el campeón de campeones el diciembre de 2016 una quinteta que se jugó acá en Fresno y Pódromo de campeón de campeones los caballos la primera pregunta ya están los caballos dentro señores ya está contando señores 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 el ranchero el ranchero por el uno el nuevo el ranchero el ranchero el ranchero el ranchero el ranchero iniciaron iniciaron con la cuadra junto a donjo gómez y epifanio la formaban Juan Rojas en el equipo ahí la historia comenzaba con el huracán recuerda el triunfo que le dio en Kansas también a la actual cuando ganó esa revancha a la famosa plebita y Lupe la pastoreaba y Lupe la pastoreaba en una abierta de luz contra la cuadra Chihuahua donde la cuadra Martínez camienta Cuba y entraba cuadra Gómez con la socia ahí la foto se tomaba y le da un gran saludo a Jorge Jesús y Martín Gómez y al compa Juan Rojas y vámonos hasta Tulsa, Oklahoma viejones la socia sigue su racha y hay chompiras va y clarea